¿Cuál es la raza de Goku en Dragon Ball? ¿Cuál es la raza de Goku en Dragon Ball? No creo que tiene una raza No creo que tiene una raza Oh, aquí No sé si hay una raza de Dragon Ball Entonces, vas a estar con No Rays Dicen que no tiene raza La raza es... Seiya Dime los nombres De todas las consolas de Nintendo hasta ahorita Super Nintendo, NES GameCube, Wii U, Switch Nintendo 64 Um, 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 um Creo que eso es lo mismo ¡Oh, Dios mío! Fuera de orden, pero se las supo todas Deletrea el nombre del actor Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal? Sí J-I-L-E-N-H-A Nooo, desafortunadamente no Es actualmente G-Y-L-L-E-N-H-A-L-L Howard Golowitz es un personaje de qué programa de televisión? ¿Es un show de televisión? Sí Es muy popular Te daré un comentario Uno de los personajes del show Se llama Sheldon Sheldon ¿Big Bang? ¿Big Bang Theory? Sí DIN 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 She got it Bueno, ya lo supo contestar ¿Cuál es el apellido De los hermanos Mario y Luigi? No sé El apellido es Mario 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 y Luigi Mario De Mario Brothers Ok La frase Do or do not Terminala There is no try Defecto ¿Cuál es el nombre de todos los Robins de Batman? I do not know Sadly Not even one Not even one Ok So, entonces se la voy a cambiar ¿Cuántas veces se ha regenerado el Doctor Who? ¿Cuál es el nombre de todos los Robins de Batman? 12 veces Ahí está Sí, se la supo Better than that ¿Cuál es el nombre de todos los Robins de Batman? En la serie Doctor Who ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Dardis? ¿Cuál es la película donde hace su primera aparición el personaje Jar Jar Binks? ¿Cuál es la película donde hace su primera aparición el personaje Jar Jar Binks? La primera La última La última La última No La primera La primera La primera La primera I got it ¿Qué significa eso? La primera vez. La primera vez. La primera vez. La amenaza fantasma. Yo lo dije correcto. ¿Cuál es el nombre del niño que se va al mundo hacia arriba de arriba hacia abajo en el show Stranger Things? La primera vez. La primera vez. La primera vez. La primera vez. Lo vi. No recuerdo su nombre. No recuerdo su nombre. Ok. Se llama Will. Will. Ok. Me acabo de encontrar a estas chicas aquí en la convención. Y con la sorpresa de que hablan español. Ya me ahorraron el trabajo de poner subtítulos. Así que muy bueno. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben sobre videojuegos? Videojuegos. Yo la verdad muy poco. Porque no tengo ninguna consola. Pero cuando otras personas me invitan a jugar. O es un juego que me llama la atención. O algo así. Es como que sí. Sí me gusta. Pero las conoces. A ver. Bueno. Les voy a hacer una pregunta de videojuegos. Ok. Pues de eso va la pregunta. Nombren todas las consolas de casa. Que Nintendo ha creado. ¿Cuál es la consola de casa? Wii U, Wii, Switch, Nintendo 64. ¿Cuál es la consola de casa? ¿El Game Boy? No. ¿De consola de casa? No, no sé. Les faltan dos. El Nintendo DS. El Nintendo 3DS. No hace falta. Pero por la mayoría ya las tienen. Mira, fácil. Super Nintendo. Nintendo 64. Gamecube. Wii U. Y Switch. Esas son. Sí. Pero muy bien. En el show de Stranger Things. ¿Qué le pasó a Barb? She got pulled under a pool. And she was stuck in the other dimension. I forgot the name of it. Upside Down. Upside Down. There you go. En la serie Dr. Who, ¿qué es lo que quiere decir TARDIS? Time and relative dimensions in space. Perfect. Tintintín. Tintintín.